En Morisquetas Bélicas, ahora compara a ti a Kari y a Carlita con un par de influencis, que según Chepe, son mujeres callejeras mendigo pitufín maligro. Este, me mandaron un tiktok de esas muchachas que siguen hablando pues de uno, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Stephanie Carrasco y Rosalía Carrasco. ¿Y las nombres? Ah, sí. No las nombres, dice Kari, no ves que se pone celosilla. Así como ven al Chepe de Bruto y Morado, trae a Kari cacheteando el pasto sintético de la morocomansión. Yo quise sacar a Carlita y a tía Kari en este video para referirme, Carlita, tía Kari, a comparación de esas dos muchachas que se llaman Rosalía y Stephanie. ¿Cuándo van a comparar a Carlita y a tía Kari? Ay, Dios mío. Entonces, ¿para qué contratas mujeres así para tus videos y las tías Kari las escondes allá atrás? Lo que tú haces es tumbarles el ego a las tías Kari para tenerlas bajo tu mandato. ¿Cuándo es tu primer foto o tu primer video que vayas a subir así como en chorcito hasta acá hasta arriba o como destapada de aquí o algo? ¿Cuándo? Hay que darse respeto a uno mismo más que nada primero. ¿Sí, no? ¿Para qué? Ajá. No cálmate, miren el entusiasmo por la vida que tiene la Carlita, se nota en su habla, mucho ánimo tiene. Hay que darse respeto a uno mismo más que nada primero. ¿Sí, no? ¿Para qué? Ajá. Aunque la otra se me antoje, nada más porque me está enseñando, pero a lo mejor no más un día la voy a ver y ya después ya no. Haz de cuenta que si compras un zapato, un Gucci y otro del ramatito es lo mismo. Tú eres el zapato, ustedes son el zapato Gucci y ya son el ramatito. Ándale, así como los cadetes vienen siendo zapatos de suela roja y Chepe viene siendo un guarache ya bien patinado. ¿Qué ataques para lambebotas, chemostrufias, chachas de la Chepina? Pues ya que estamos entrando en confianza, en querernos dar mutuamente consejos, pues ahí te va el mío, mija. Primeramente que nada, pues yo les aconsejaría que dejen de ser mantenidas por Chepina. Ya que Chepina, pues le encanta estar hablando pestes, pestes, no solamente de ustedes, de su familia completa. Diciendo que las mantiene y que son unas lambebotas, así como las tenía ahí enfrente, ahí lambiándole los pies. Y, este, haciéndole caso a lo que él decía, porque si no, pues las echa a la calle, obviamente. Gracias a Dios, hasta el momento nosotros no tenemos a ningún machista, manipulador, este, que nos trata como un trapo, ok. Como un trapo y que hace y deshace con ellas. No, mi corazón, gracias a Dios, no es nuestra situación. A ver, las reto a ustedes dos a dejar a Chepina, irse a mantener solas, para que vean las pestes que va a hablar él de ustedes. Porque si de por sí ya habla. Entonces, ¿con qué derecho ustedes se vienen a creer mejor que nosotras? Si son mantenidas de él, de lambiando los pies, hacen lo que él les pide. Porque si no, ¿qué pasa? Las echa a la calle y se mueren de hambre. Así que, vénganme a dar consejos, ok. Cuando dejen de ser la lambebotas, ok. De Chepina, las sirvientas, la que él maneja a su antojo porque las mantiene, ok. Hasta ese entonces, nos vienen a dar consejos. ¿Qué les parece? Mientras caen, se los hicos no les queda. Lambebotas. Mientras caen, se los hicos no les queda.